Ok, nos encontramos a una víctima de un atropello por un automóvil. Primero que todo para proceder a atenderlo, asistirlo con los primeros auxilios básicos, lo primero que tenemos que hacer es asegurar la escena. En este caso vamos a asegurarnos de que no haya ningún objeto o alguna persona o algo que nos pueda impedir impartir los primeros auxilios o que nos vaya a afectar a nosotros o a la misma persona. Para hacer la atención adecuada de los primeros auxilios, lo primero que voy a hacer es identificarle con la persona. Señor, señor, ¿se encuentra bien? Señor, ¿me escucha? Mi nombre es Juan Diego, estoy incapacitado para ayudarle. Señor, ¿se encuentra bien? No responde. Entonces vemos que la víctima está inconsciente. Vamos a proceder ahora a hacer la revisión primaria que consta del ABC. Lo primero que vamos a hacer es abrir las vías respiratorias. Ok, para completar la letra B, lo que vamos a hacer es verificar con el voz que la persona esté respirando. Vamos a ver, a oír y a sentir. Para la parte C, lo que vamos a hacer es controlar las hemorragias y revisar la circulación o el pulso. Tiene pulso. Para continuar con la revisión primaria, en la letra C, nos damos cuenta que la persona tiene dos hemorragias, uno es en el pómulo izquierdo y otro es en la parte posterior de la cabeza, por lo que procedemos a tratar de parar la hemorragia. Con apósitos, los colocamos en la parte trasera de la cabeza. Por la fuerza de la gravedad, la cabeza está ejerciendo presión sobre los apósitos. Y ahora procedemos a sujetar los apósitos para que se mantengan fijos. pareciera que la hemorragia ya ha terminado. Para la parte del pómulo, este es el pómulo que la hemorragia ya ha terminado. Ahora procederemos a hacer la revisión secundaria. Para la revisión secundaria, lo que vamos a hacer es palpar, observar y exponer a la víctima o al paciente. Lo que vamos a hacer es hacer una revisión desde la parte de arriba hasta la parte de abajo del cuerpo, extremidades, parte posterior de la persona, para asegurarnos de que no haya algún otro tipo de edición. Verificamos que no haya más sangrados. y nos encontramos con una posible fractura. Como mencionamos anteriormente, nos encontramos con una fractura a nivel de peroné y tibia. Entonces procedemos a hacer una inmovilización con lo que tengamos más cerca. En este caso, encontramos dos cajas de cartón que se pueden usar para simular una pérdula. Dos trapos que vamos a usar para sujetar la pérdula. Los truos 녹atuarios Los truos Los truos Clbados Pacividad tratamos de inmovilizar la zona afectada la extremidad ya esta con la pérula y esta sujetado esta inmovilizado una vez terminado podemos revisar sus signos vitales nuevamente vemos si sigue inconsciente todavía señor me escucha sigue inconsciente todavía podemos ver la respiración y revisamos el pulso tiene pulso todavía procederemos a esperar que llegue la atención médica para dar su respectiva atención al cuadro y y y y y